Hola, soy María Isabel Álvarez, periodista de Política del Comercio, y esta es la Pregunta del Día. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Beído, afronta actualmente tres investigaciones fiscales en etapa preliminar. La primera de ellas por el presunto delito de lavado de activos, otra por el presunto delito de terrorismo y la trasera por presunta apología al terrorismo. El primero de estos casos tiene que ver con el caso de los dinámicos del centro. La semana pasada, el primer ministro Beído fue incluido en las investigaciones por presunto lavado de activos vinculadas a esta investigación. Las pesquisas de este caso se iniciaron para determinar el origen del dinero que financió la campaña de Perú Libre, y recientemente Beído fue incorporado a esta investigación. Otra persona que fue incluida en el caso fue Vladimir Serrón, quien es el secretario general de Perú Libre. Un informe en este diario dio cuenta sobre la declaración de una aspirante colaboradora eficaz, donde se revela que en las cuentas bancarias de Beído habría sido depositado dinero presuntamente ilícito obtenido desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, esto para poder financiar la campaña al Congreso de Beído en el 2020. Otra investigación que tiene pendiente el primer ministro es por el presunto delito de terrorismo. Una fiscalía especializada en delitos de terrorismo en Huánuco determinó que se debía iniciar una investigación preliminar contra Beído luego de encontrar un informe policial en el que se hablan de presuntos vínculos del primer ministro con la organización terrorista Sendero Luminoso del Braem. El tercer caso en contra del presidente del Consejo de Ministros está relacionado al presunto delito de apología al terrorismo. En mayo pasado el Ministerio Público determinó el inicio de diligencias preliminares contra Guido Beído después de que ofreciera una entrevista este año en la que hiciera mención a la terrorista de Sendero Luminoso, Edith Lagos.